Nos negamos a tener un presidente opresor esta tarde. Más de un centenar de miembros de grupos feministas se pronunciaron este lunes y es sobre los hechos registrados el pasado domingo en la Asamblea Legislativa, lo que catalogaron como un retroceso en la democracia del país. El uso de las fuerzas armadas y policiales en los alrededores y al interior de la Asamblea Legislativa, como no se había visto desde hace 28 años, dan cuenta de una demostración de masculinidad hemogénica que recurre a las armas y a la fuerza bruta para doblegar a los adversarios, denotando un retroceso en la construcción de la democracia en nuestro país. Para los grupos feministas que se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo, estos hechos solo reflejan la incapacidad de dialogar entre el órgano ejecutivo y el legislativo. El presidente electo democráticamente, Nayib Bukele, realizó uso desmedido de las fuerzas militares y policiales paraproficial y obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del Plan Control Territorial. Estos grupos también piden al Ejecutivo conocer cuál será el uso que le pretenden dar a los 109 millones que solicitan para la ejecución de la fase 3 del Plan Control Territorial. Este es un informe para la prensagrafica.com.